Buceo con Álvaro Tiene wifi que nos permite controlarla en remoto Además de transferir los archivos en el momento Respecto al objetivo Tenemos un objetivo que sería unos 25mm a 100mm Más o menos con una luminosidad de 2.0 a 4.9mm Es un rendimiento bastante aceptable Algo muy importante es el sensor retroalimentado que tiene Esto lo que va a hacer es que en condiciones de baja luminosidad Las fotografías salgan perfectas Pero también dentro de la máquina contamos con el procesador Similar de la M1 Mark II Es decir, una de las máquinas profesionales de la marca Si me centro en el vídeo, que a mi es la parte que más me gusta Graba en 4K Ya sabemos que lo importante no es si grabamos en 4K Sino como lo evitamos ¿Vale? Algo también muy importante de esta Olympus TG5 Es que en Full HD podemos grabar hasta 120 fotogramas por segundo Y en HD hasta 200 Lo cual nos viene perfecto para el slow motion Vamos a hablar ahora de lo que más nos importa Que son las capacidades submarinas Este pack viene con la caja estanca Pero vamos a hablar primero de las capacidades que tiene A la hora de adaptarse en el modo de fotografía submarina A las condiciones del agua Y algo muy importante por lo que muchos buceadores la eligen Es por su capacidad para macro Tiene una distancia de enfoque hasta de 1cm Pero sobre todo las fotografías quedan tan claras y tan bien Por la opción de apilado de imágenes Algo que también es muy destacable para los que nos gusta la fotografía Y sobre todo no somos precisamente profesionales Es el modo indicado con la letra P Esto nos indica que vamos a poder tener control total Sobre la exposición y sobre el diafragma Nos va a dar muchísima más libertad a la hora de tomar nuestras fotos Algo que a mí también me gustó mucho Fue el poder tomar las fotografías en formato RAW Y además también poder cargarla por USB Por lo cual podemos cargar nuestra cámara con una Power Mac Y una vez dicho todo esto vamos a comenzar con el unboxing Dentro del pack tenemos dos cajas Una que es la cámara Y otra la caja submarina Vamos a empezar por la caja submarina Tenemos un manual de instrucciones Y la caja Lo bueno de comprar la caja a la propia marca Es que creo que se adapta perfectamente a las dimensiones De la propia cámara Tenemos las entradas para los flashes Para enganchar accesorios Y una tapa para cubrir la cámara En la parte de atrás tenemos también Todas las botoneras Además de un soporte para aguantar y girar todas las opciones Además de un protector para el visor A la hora de abrir la cámara Tenemos esta rueda con un cierre de seguridad Dentro nos viene algún accesorio más Como los enganches para la fibra del flash Adaptadores, correas y demás ¿Vale? Volvemos a cerrar Cierra de forma automática En el momento que cerramos la tapa Porque el gatillo vuelve a su sitio Vamos a abrir ahora la cámara en sí Nos viene lo primero Una publicidad de varios accesorios Pero creo que ya tenemos suficientes Otra vez Los manuales Y la cámara Es una cámara Que pesa ¿Vale? El conjunto Es pesado La cámara La cámara viene directamente Con la Tiene La cámara tiene Un cierre de seguridad También Para poder proteger Que no se nos abra la cámara Y aquí tenemos la batería Y dos Cabres De conexión Uno USB Para poder cargar La batería Y luego también tenemos Un adaptador Para poder cargar Conectar Y cargar La cámara A la luz Bueno Otro accesorio Que yo he comprado Para mi cámara Es esta lente De fantasía ¿Vale? Como hemos visto antes La lente que Viene Con la cámara Es una lente De 25 milímetros Yo he comprado Esta lente De fantasy Fabricada por AOL Para ampliar Ese rango De visión De 24 milímetros A 12 milímetros La verdad es que El estuche De protección Es bastante interesante Para transportarla Y sobre todo Para evitar Que se nos dañe La lente Viene también Con una protección De neopreno Y Vamos a Abrirlo Es una lente Que nos va a cambiar Como os he dicho De esos 25 milímetros A 12 milímetros A pesar de que La cámara Está hecha Para macro Principalmente Su mayor virtud A mi me gusta La fotografía De paisaje Por lo cual Me parece muy interesante Invertir en esta lente Que parece absolutamente Dura y consistente Os contaré Que tal Debajo del agua Así que Nada Esto es todo Y espero que os haya parecido Interesante Mi unboxing Ahora A disfrutarla Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!